Movimiento Ciudadano aprueba el camino para que Marcelo Ebrard sea candidato en las elecciones presidenciales de 2024. El Partido Naranja aprueba la convocatoria para ciudadanos externos, se les exigirán 500.000 firmas de apoyos y el registro inicia a partir del 27 de octubre. Un presunto terrorista suicida se inmola entre una multitud que celebraba el cumpleaños del profeta Mahoma en el suroeste de Pakistán. Hay al menos 52 personas muertas y 70 más heridas. Saúl Canelo Álvarez y Yermer Charlo vencen la báscula en el pesaje y se declaran listos para la pelea de este sábado en Las Vegas, Nevada. La transmisión del encuentro arrancará en punto de las 20.30 horas en todos los canales de TV Azteca y plataformas digitales de Azteca Deportes. Taylor Swift confirma su asistencia al partido entre los New York Jets y los Kansas City Shifts, donde juega el presunto novio de la cantante Travis Kelsey y provoca que el precio de los boletos de la NFL se eleve un 43.3%, pasando de $428 a $627. de dólares. ¡Adiós! Gracias.